Hoy, desde Casa de Caramelo, os traemos este libro de la editorial Nuevo 9, llamado Una Súper Sandía, que reúne 27 singulares historias del abecedario, contadas por las mismas letras. Todos sabemos que las letras existen para que los niños aprendan a hacerlas en barañadas caligrafías en la escuela. Como mucho, para que una vez trazadas con esfuerzo, sobre un papel puedan juntarse y formar palabras como gallina, huevos o tortilla. Sin embargo, en raras ocasiones es posible sentarnos tranquilamente, hacernoslos distraídos y dejar que las letras nos cuenten sus sorprendentes historias. Si vuestros peques se encuentran en el proceso de la lectoescritura, sin duda, este libro es para ellos. Nos hemos acostumbrado a pensar que la escritura y la lectura son aprendizajes mecánicos y un tanto instrumentales, pero en realidad son aprendizajes fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Por algo, a nivel universal, se consideran tres aprendizajes esenciales para la vida, la lectura, la escritura y el pensamiento lógico-matemático. Así pues, necesitamos materiales educativos adecuados para estimular dicho proceso, de una manera lúdica y divertida. Todas estas habilidades en conjunto permiten que las personas tengan mejores posibilidades de comunicación, convivencia positiva, adaptación al medio, creación, resolución de problemas y, por supuesto, autonomía. En resumen, que puedan adaptarse mejor a la sociedad y sin ningún tipo de problema. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo de este producto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres, puedes suscribirte a nuestro canal y así descubrir todas nuestras novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!